Hola, soy Emma Biancucci, y vamos a ver qué tiene el K para mí. Este día nos volvieron locos. Bueno, acá estoy con mi mujer, con mis hijos. Bueno, esos son todos para mí, representan todo en mi vida, son los que están en todo momento. Este día estábamos en la playa de Cirona, y bueno, nos volvieron locos, no se querían meter al mar, hasta que bueno, nos pudimos convencer, y nada, ahí estamos en el mar, disfrutando. Así que fue un día que la pasamos muy bien. Bueno, acá estoy con Leo. Este fue un partido de Champions, que jugaba el Bayern con el Barça en el Allianz Arena. Yo el día anterior había estado en el hotel con él, y me acuerdo que le dije, mirá que quiero tu camiseta, no te olvides, mañana dámela. Le dije, bueno, te voy a estar, te busco, a ver si te encuentro. Le dije que iba a estar yo atrás del banco de suplentes. Pero bueno, una vez que terminó el partido pensé que se había olvidado. Yo me puse a hacerle señas, a ver si me veía, hasta que en un tiro levantó la mirada, me vio, vino corriendo, y bueno, ahí un fotógrafo tomó, sacó la foto, y nada, es un momento muy especial, porque acordarse después de un partido tan importante, lo que yo le había dicho el día anterior, que se lo dije una sola vez, bueno, ahí demuestra lo que es, más allá de como jugador, lo que es como persona, como jugador ya sabemos lo que es. Y nada, fue un día que es feliz, que la familia también estaba viendo el partido de Champions, lo estaba viendo desde Argentina, y me empezaron a llamar, me empezaron a mandar mensajes, porque como que ese momento salió en todo lado, así que un momento que lo voy a guardar también en mi corazón por siempre. Esta creo que es la foto más linda que tengo en el fútbol, poder compartir vestuario con mi hermano, en un club como Bahía, que es un club enorme, que tiene una hinchada increíble. Este partido fue contra Flamengo, que jugamos en la Fontenova, en nuestra cancha, este fue mi segundo gol de penal, me acuerdo que lo tenía que haber pateado él, pero yo venía de hacer un gol, estábamos ganando un a cero con mi gol, y bueno, fue penal para nosotros, y el encargado era mi hermano. Pero yo me acerqué a él, le dije, dejámelo a mí, yo me sentía con mucha confianza, y bueno, me dijo, dale, patealo, lo pude patear, lo pude hacer, y bueno, este fue el dos a cero, terminamos ganando dos a uno, y esta foto es para hacerle un cuadro, porque sin duda que es la foto más linda para mí y para la familia que tenemos. Así que fue un día increíble. Qué linda foto esta. Bueno, mi familia, acá estamos en Rosario, en mi ciudad, con mis padres, mis hermanos, pasando una Navidad en familia, bueno, ellos también son todo para mí. Las personas, estoy agradecido a mis padres por la crianza, a mis hermanos, que son más allá de mis hermanos, son mis amigos. Esta época del año la pasamos muy bien, porque nos reencontramos todos después de pasar varios tiempos sin vernos, podemos disfrutar mucho en familia, y nada, los amo, son también todo para mí. Los amo con todo mi corazón. Vamos a ver qué hay acá. Qué lindo recuerdo este. Este fue mi debut en 1860 Múnich, en Alemania. El día más feliz, cuando uno es jugador, quiere ser toda la vida dedicándome al fútbol para poder conseguir ser profesional, y bueno, jugar en una cancha como esa, en el Alianza Arena, con nuestra gente. Ganamos ese partido, me acuerdo que salió ovacionado, y fue un día increíble, un día muy emocionante para mí, para la familia, que estando lejos, pero haciendo fuerza y disfrutando a la distancia el momento que estaba viviendo. Así que soy un agradecido a Dios porque pude cumplir el sueño de ser profesional, de jugar al fútbol, y durante años, durante muchos años, pude disfrutar de esta profesión. Así que siempre tengo un cariño grandísimo por 1860, porque es el club que me hizo ser profesional, y también me formó mucho como persona, así que los mejores recuerdos. Bueno, acá estoy con la mujer de mi vida. Mi mejor elección, la mejor decisión que tomé en mi vida fue haberme casado con ella, porque es una mujer increíble, que estuvo siempre, que está, y que va a estar porque es la que me da fuerza, es el motor de nuestras vidas. Así que este fue el día que hicimos la fiesta de casamiento, que la pasamos increíble, una noche inolvidable para nosotros. Y bueno, es todo, y la amo muchísimo. ¡Pah! Qué linda foto esta. Esto es en Brasil, en Villanova. Este fue un partido que teníamos que ganar para poder ascender a Serie B. Estaba en el banco, y bueno, faltaban 20 minutos para terminar el partido. Estábamos empatando 0 a 0, y con ese empate no conseguíamos el acceso a Serie B. Así que, bueno, me acuerdo que me llama el técnico. La primera pelota que toco, la segunda pelota que toco, hago el gol. Que además, la verdad que fue un golazo, fue de afuera del área, al ángulo. Y bueno, me puse la pelota bajo el brazo porque al poco tiempo vinieron mis hijos. Fue algo soñado, pudimos ganar ese partido. Pero me acuerdo que después de este gol, yo ya tenía amarilla por una patada que había pegado. Acabo el gol, me saco la remera y bueno, me sacan a doble amarilla y me expulsan. Pero nada, eso queda en anécdota porque fue un momento muy especial. Uno de los momentos más lindos que viví dentro de una cancha. Poder darle a Vilanova el acceso a Serie B fue algo increíble. Y quedar marcado en la historia de un club con una hinchada muy linda es algo hermoso. Así que, muy agradecido a Dios. ¡Qué linda foto esta! ¡Qué foto que es! Una foto que marca mi vida para siempre porque es el día que nacen mis hijos Giovanni Lorenzo. Después de pasar tiempos de lucha con mi esposa en la búsqueda, pasamos momentos muy difíciles que gracias a Dios pudimos llevar adelante juntos. Tengo una esposa, la verdad, maravillosa y muy fuerte que durante todos estos años que quisimos ser padres no podíamos, nos fortalecimos el uno para el otro. Y bueno, este día fue increíble. El que es padre sabe de lo que estoy hablando. Tener en brazos a mis hijos fue lo mejor que Dios me pudo haber regalado en esta vida. Son todo para mí, los amo profundamente. Son los que me dan fuerza el día a día para seguir, para levantarme y para ir conquistando cosas. Así que, nada, estoy muy feliz, agradecido a mi esposa por todo lo que vivimos, por ser tan valiente. Y bueno, adiós que sin él no pudo haber sido posible poder captar este momento. Así que, los amo y los veo crecer cada día. Estoy muy feliz y orgulloso de tenerlos en mi vida. Bueno, acá es donde empezó todo. Acá creo que tenía ocho o nueve años en Nuevo Horizonte, un club de barrio en Rosario. Siempre vengo de una familia muy futbolera y disfrutábamos mucho los sábados, los domingos, cuando había partido. Este fue un partido en cancha de Nuevo Horizonte. No recuerdo el rival, pero nada, siempre fui feliz jugando al fútbol, tanto sea en una cancha como en la calle. Así que, es un recuerdo que siempre lo voy a atesorar. Bueno, esta foto, un momento muy lindo, donde terminaba de hacer un gol en Vasco de la Gama, que es un club hermoso en el que jugué. Y me acuerdo que me hizo un gol muy lindo contra Bahí. Y bueno, pude arrodillarme y darle gracias a Dios. Bueno, yo también me sumo a la causa solidaria de Keyes. Voy a donar esta camiseta, que es una camiseta que usé en Bahía en mis primeros partidos. La voy a donar a la Fundación Klux Vödel eFaum, de Alemania. Es una fundación que cuida y protege a los animales que están abandonados en la calle. Así que, espero que peleen por mi camiseta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!